De vez en cuando bruta la sangre en la tierra que nos da de comer El olor a plomo, recuerdo, maíz y café La neblina interminable, grupo de choque y guardo a poder Un indígena muere por su necedad Un tusleco escucha droga con su goñar Una clamisa yo en tu hermano y un danzín para bailar Un campesino se muere de hambre y nadie quiere actuar Y se abri en ese refuelque en la tumba y un poco de droga para variar Primero de enero del noventa y cuatro Se oyó en San Cristóbal un canto de paz Memada y sangre, maíz y café Campesino necio, falsa libertad Esta marea que no pudo parar, solidaridad Una camisa yo en tu hermano y un danzín para bailar Un campesino se muere de hambre y nadie quiere actuar Y se abri en ese refuelque en la tumba y un poco de droga para variar Jorge Rojas en el piano Jorge Rojas en el piano Pueblo para el gobierno, medicina para el rico Si Milán es pa' que no tiene de comer Si Milán es pa' que no tiene de comer Nuestra envase fue en cada bache Una camisa yo en tu hermano y un danzín para bailar Un campesino se muere de hambre y nadie quiere actuar Y se abri en ese refuelque en la tumba y un poco de droga para variar ¡Gracias por ver el video!